Yo soy la elegancia, Guillermo Zavala Yo siempre he vivido enamorado de ti, pero tú nunca me has tomado en cuenta Yo siempre he vivido enamorado de ti, pero tú nunca me has tomado en cuenta Me humillaba, me despreciaba, de mi pobreza te burlabas Me quejo a la vida, me quejo al amor, porque yo no merezco vivir esta situación Me quejo a la vida, me quejo al amor, porque yo no merezco vivir esta situación Estar enamorado, para mí es un sacrificio, sería que yo nací para yo vivir solito Estar enamorado, para mí es un sacrificio, sería que yo nací para yo vivir solito Me quejo a la vida, me quejo al amor, porque yo no merezco vivir esta situación Estar enamorado, para mí es un sacrificio, sería que yo nací para yo vivir solito Enfrenta tú esa vida, a ver si es buena, estar enamorado y que ella no te quiera Enfrenta tú esa vida, a ver si es buena, yo muriendo de amor, estoy gozando con ella Esa vida tuya, una vida buena, yo muriendo de amor, estoy gozando con ella Enfrenta tú esa vida, a ver si es buena, estar enamorado y que ella no te quiera Enfrenta tú esa vida, a ver si es buena, yo muriendo de amor, estoy gozando con ella Esa vida tuya, una vida buena, yo muriendo de amor y tú gozando con ella Esa vida tuya, una vida buena, yo muriendo de amor y tú gozando con ella Música